Yo te daba mi vida, yo te daba mi amor Yo luché por tenerte con todo el corazón Yo te daba mi vida, yo te daba mi amor Yo luché por tenerte con todo el corazón Yo creí en tus palabras, yo creí en este amor Pero un día de repente todo, todo acabó Cuando yo por las redes, por error te encontré Tantas cosas vivientes, no lo podía creer Fue en ese momento, que empecé a comprender Que no importan los años, que a tu lado pasé Trataré de olvidarte, trataré de seguir Voy a cerrar mis ojos, y te dejaré ir Han pasado los años, y tú no estás aquí Andas volando alto, y yo sufro por ti ¡Vamos! 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 Yo te daba mi vida, yo te daba mi amor Yo luché por tenerte con todo el corazón Yo creí en tus palabras, yo creí en este amor Pero un día de repente, todo, todo acabó Cuando yo por las redes, por error te encontré Tantas cosas vivientes, no lo podía creer Fue en ese momento, que empecé a comprender Que no importan los años, que a tu lado pasé Trataré de olvidarte, trataré de seguir Voy a cerrar mis ojos, y te dejaré ir Han pasado los años, y tú no estás aquí Andas volando alto, y yo sufro por ti Muchas gracias